El pasado octubre ya se celebró una sesión plenaria en Arcos, por lo que con el próximo Pleno de Diputación en Algeciras, el miércoles que viene, se confirma la tendencia de acercamiento del nuevo Ejecutivo Provincial a sus municipios. Entre los asuntos que se debatirán, destaca la incorporación de diputación a la plataforma civil transfronteriza del campo de Gibraltar y Gibraltar, constituida con el ánimo de fomentar iniciativas de mejora socioeconómica a favor de las poblaciones de los dos ámbitos citados, así como nuevas políticas de vecindad. El vicepresidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boy, confía en que el gobierno de Gibraltar confirme su respaldo, conforme a lo que ya anticipó su ministro principal, Fabián Picardo, en la conferencia sobre cooperación y vecindad que protagonizó Miguel Ángel Moratinos en San Roque el pasado mes de septiembre.